bienvenidos a una nueva edición de pregunta al gobierno la junta de castilla y león continúa con este espacio de participación ciudadana a través de las redes sociales dentro de las acciones y proyectos de gobierno abierto durante las últimas semanas los ciudadanos han trasladado sus preguntas a través de facebook y twitter al consejero de educación juan josé mateos quien hoy responderá a una amplia selección de ellas bienvenido señor mateos muy bien en los próximos minutos hablaremos sobre las áreas de gestión y las responsabilidades de la consejería de educación que usted gestiona dentro del gobierno autonómico sin duda uno de los temas que está suscitando mayor interés es la aplicación de la lomce recientemente usted ha comparecido en las cortes de castilla y león para explicar cómo será la implantación de esta ley en la comunidad precisamente iniciamos este cuestionario con esta pregunta ciudadana actualmente el sistema educativo está inmerso en cambios con la nueva ley de educación que entra en vigor el próximo curso que puede ofrecer la lomce a castilla y león vamos a ver yo creo que la lomce lo que ofrece es una oportunidad a la comunidad para ser mejores hay que partimos de una situación buena castilla y león como se conoce perfectamente bien pues tiene unos buenos resultados unos buenos resultados pero como sucede como siempre es posible mejorar y por lo tanto yo creo que la ley nos da una oportunidad y nosotros lo queremos aprovechar si uno mira los datos de nuestra comunidad pues tenemos que decir que en el abandono escolar temprano españa tiene un déficit importante puesto que sus cifras están en un 23,5 por ciento que es muy alta castilla y león estamos un 18,8 por ciento por lo tanto estamos un poquito mejor pero evidentemente hay un objetivo en el 2020 que es llegar al 10 por ciento para hacer ese recorrido yo creo que la ley la lomce nos va a dar unas oportunidades para hacerlo mucho mejor y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo a la comunidad educativa y a la sociedad castellano y leonesa que lo podemos aprovechar podemos aprovechar para ser mejores que con la lomce podemos mejorar la formación del profesorado podemos mejorar los resultados a los alumnos en los conocimientos con los nuevos currículum podemos mejorar en el aprendizaje de los idiomas a través de un plan de idiomas en definitiva tenemos un largo camino a recorrer y como tal insisto lo deberíamos de aprovechar y desde luego lo vamos a hacer puede asegurar consejero que el profesorado de la enseñanza pública no será suprimido o desplazado por la entrada en vigor de esta nueva ley hombre vamos yo sólo no sólo no lo puedo asegurar esta es una certeza no sólo no vamos a suprimir los profesores funcionarios de la pública sino que incluso yo diría que los vamos a aumentar porque aunque hay una controversia acerca de la financiación yo estoy seguro tengo la confianza de que a la comunidad le van a llegar pues entre 60 80 o 100 millones de euros a lo largo de los próximos años para financiar la nueva ley y una gran parte de esos millones de euros van a ser para los profesores en definitiva para intentar varias cosas en primer lugar mejorar en el número es decir contratar más profesores segundo financiar una mejor formación de los propios profesores y yo tengo que decir que nosotros vamos a incluir en cuanto a la financiación mejore que haya una mejor relación laboral de los profesores en la comunidad por lo tanto yo creo que habrá más dinero y eso va a repercutir directamente en el ámbito de los profesores la nueva ley modifica algunos aspectos sobre la autonomía de los centros no cree usted que los que deberían decidir sobre los aspectos educativos son los profesores ya que son los auténticos profesionales en la materia hombre yo le diría a usted que eso es lo que está sucediendo nosotros contamos con los profesionales la consejería de educación lo que hace desde mi punto de vista es organizar el sistema educativo pero mire usted es los los currículos lo van a lo están haciendo los profesores las direcciones van a estar dirigidas por los profesores por lo tanto yo creo que en el ámbito de la comunidad yo entiendo y por lo tanto eso es lo que procuro que los profesores son el elemento clave de la enseñanza tanto en la universitaria como la no universitaria por lo tanto yo no tengo la menor duda que los profesionales son la clave y que ellos tienen que decidir lo que sucede en el ámbito de la educación y de la enseñanza yo creo que de verdad sinceramente que no no existen dudas sobre este aspecto mejorará el horario de las enseñanzas de idiomas en educación infantil y en primaria con la aplicación de la nueva ley si yo creo que la nueva ley que nos da unas oportunidades nos va a permitir perfectamente mejorar los currículos y no hay duda ninguna de que esos currículos mejorados en los tiempos y en los materiales pues deben de ir a unos mejores resultados fundamentalmente en aquellas disciplinas que todo el mundo reconoce como que son básicas estamos hablando de las matemáticas estamos hablando de la lengua estamos hablando de los idiomas y que por lo tanto deben de formar parte de la lectura y de la escritura y por lo tanto deben de formar parte del mayor tiempo que le dediquemos a los currículum de esto no tengo la menor duda que los vamos a mejorar un ciudadano le pregunta por qué no se enseñan otras lenguas oficiales para facilitar la integración en los centros educativos vamos nosotros lo que enseñamos lógicamente es el castellano o el español porque esa es la lengua nuestra y por lo tanto esa es la necesidad mayor y ahí está todo el esfuerzo que hacemos desde primaria hasta prácticamente que terminan los estudios en la universidad pero eso no significa que que nuestra comunidad no enseñe otras lenguas en principio enseñamos lenguas extranjeras hay ejemplos de la enseñanza en inglés en francés en alemán las escuelas oficiales de idiomas en estos últimos años están ofreciendo además de estas enseñanzas pues están ofreciendo otras enseñanzas como por ejemplo el chino por poner un ejemplo y también en algún centro educativo con dificultades porque no tenemos unos profesores formados para enseñar en todos los sitios este tipo este idioma pero tengo que decir que hay ejemplos muy claros de la enseñanza y luego también tengo que decir que castilla y león es un ejemplo de cómo además de que se puede aprender otras idiomas y otras lenguas pues en nuestra comunidad sobre todo en las zonas más limítrofes pues se aprenden otras lenguas por ejemplo en ponferrada y en algunas zonas de zamora se enseña el gallego en miranda se puede enseñar el vasco tenemos la dificultad de buscar una colaboración con los profesores en galicia tenemos un acuerdo con el gobierno gallego en el país vasco no tenemos ese acuerdo para que profesores que hablen el vasco ence lo puedan enseñar en las zonas de miranda y en las zonas limítrofes el catalán evidentemente está más alejado pero se puede estudiar y no sé si en alguna escuela oficial de idiomas pues incluso se enseña desde luego si hubiera demanda nosotros ayudaríamos a que se aprendan porque nosotros somos partidarios de que nuestros alumnos y nuestros castellanos y leoneses puedan aprender idiomas porque entendemos que el idioma es un elemento clave para entenderse y ese es el ejemplo que tiene esta comunidad y esa no es para nosotros ninguna dificultad ni ninguna batalla a otra persona le gustaría saber cómo está previsto el desarrollo de atención a la diversidad con la nueva ley de educación y si se van a adaptar la prueba final de la eso a los alumnos con necesidades educativas especiales la oportunidad de una nueva ley nos debe de llevar a mejorar aspectos muy importantes como son evidentemente los de la diversidad esto no hay duda ninguna yo diría que de aquí al curso que viene en el que vamos a desarrollar una amplia actividad en diferentes planes uno de ellos desde luego lo vamos a poner en un esfuerzo importante para atender a este tipo de alumnos que lo consideramos que además de ser una obligación es una necesidad consejero sobre oposiciones también le trasladan diversas cuestiones dicen que si tras suspender las oposiciones de secundaria en 2012 prometerlas en 2013 y en 2014 si pueden confiar en usted cuando dice que habrá oposiciones en 2015 y si es así si no cree injusto que licenciados lleven cuatro años esperando unas oposiciones y sólo se vayan a convocar 50 plazas el próximo año bien yo quiero generar confianza porque yo creo que esto es muy importante y yo creo que puedo ganarme la confianza además de conocer las dificultades que tiene toda la problemática de los oposiciones porque me puedo ganar la confianza pues yo tengo que decirles que a lo largo de la gestión de estos últimos años la consejería de educación se ha caracterizado por apoyar los profesores funcionarios a través del régimen de oposiciones si se buscan todos estos últimos años antes de la dificultad del 10% de la tasa de reposición pues tengo que decir que casi 10.000 plazas las hemos sacado a concurso luego esa es la 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 confianza que yo creo que se puede depositar ahora tenemos el planteamiento del 10% y con ese 10% ha habido un año en el que hemos sacado pocas plazas pero han sido 150 plazas que son importantes pero evidentemente no son muchas después nos hemos encontrado que ese 10% nos ha limitado por ejemplo en el presente curso a que solamente podríamos sacar 50 plazas 50 plazas nos llevan a primer lugar a una dificultad grande por el tamaño de las plazas segundo a un coste excesivo y en tercer lugar por estas dos razones hemos decidido y de alguna manera lo hemos compartido con los sindicatos el que sería mejor tener esas 50 plazas en reserva garantizadas de alguna manera para poder sacar en el curso que viene ya unas oposiciones con más plazas que sean las 50 que ya tenemos seguros más las que se puedan añadir y si el gobierno modifica y yo creo que lo va a modificar en el sentido de que o bien elimina el 10% o bien lo amplifica al 50% pues podríamos hacer unas oposiciones importantes en el número y a un coste más eficiente que lo que nos sucedería si hubiésemos este año sacado 50 plazas ese es el gran esfuerzo que nosotros vamos a vamos a hacer tendré que decidir si solo las vamos a sacar en secundaria o podríamos añadir las de primarias va a depender fundamentalmente del número pero no tengan duda de que en el curso que viene evidentemente haremos un esfuerzo importante yo estoy de acuerdo en el que para mí es triste el que los alumnos cuando los estudiantes cuando terminan su carrera pues no puedan inmediatamente realizar sus oposiciones siempre he pensado que una carrera se termina para poder trabajar y evidentemente ahora tenemos esa dificultad pero yo estoy trabajando estamos trabajando para eliminar esta tasa de reposición y poder ofertar un número importante de profesionales a la educación tengo que decir que aunque no sean funcionarios si tienen puestos de trabajo es decir que se cubren a través de las internidades que evidentemente pues es un poquito distinto pero si permite que los nuevos estudiantes se incorporen de forma más inmediata al sistema de educación cambiamos de tema en este caso un pedagogo de la comunidad quiere saber si le reconocerá las competencias pedagógicas en el máster de secundaria dice que en otras comunidades autónomas ya lo están haciendo bueno yo esto no lo conozco muy bien tengo que interesarme pero evidentemente tengo que decirles que para ser profesor de secundaria pues es necesario hacer el máster por lo tanto si lo que me pregunta si tienen que hacer el máster pues evidentemente lo tiene que hacer no depende de nosotros está dentro de la de la organización de la educación española sobre si las competencias que él tiene pues tiene que repetirlas o no repetirlas en el máster pues tengo que decir que ahora mismo tengo que tengo que estudiar y hacer esta pregunta evidentemente a algunos expertos para poder decirle exactamente cuál es la situación que yo he creído que se me que me preguntaba por el máster pero ahora cuando usted me hace la repregunta pues ya no sé muy bien si él se refiere exactamente a determinados conocimientos que tiene su carrera y que se puedan repetir en el máster evidentemente si se puede modificar y tiene la lógica de no volver a repetir conocimientos pues yo estaría a favor de que hiciéramos esa modificación pero eso lo tengo que estudiar otro colectivo en este caso el de los fisioterapeutas pregunta porque hay una diferencia salarial entre ellos y los maestros teniendo el mismo nivel de estudios preguntan por la forma de un convenio más similar entre personal laboral y docente bueno yo creo que el problema que aquí se suscita es que son distintos aunque trabajen en el mismo centro pero evidentemente no es lo mismo aunque la carrera puede haber tenido el mismo nivel pues no 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 es lo mismo un maestro que un fisioterapeuta evidentemente ambos son muy importantes y en los centros hacen pues un trabajo también muy importante y ahí se establecen diferencias económicas y laborales importantes esta es una cuestión que no se trata de que porque estén en un solo en un mismo centro pueda obtengan una carrera en el mismo tiempo puedan ser idénticos esto sucede en todas las organizaciones donde en función del tipo de carrera y del tipo de especialidad pues se hacen los distintos convenios los distintos acuerdos y evidentemente los distintas formas salariales que hay hay diferencias que no son posibles desde mi punto de vista realizar las igualdad entre los maestros y los fisioterapeutas en los colegios hay distintos tipos de profesionales de diferentes y con diferentes relaciones laborales consejero porque se está tardando tanto tiempo en cubrir las bajas de los profesores aun cuando los perjudicados los alumnos de segundo de bachillerato bueno yo tengo que decir que este es un tema complejo y aquí sí me gustaría decir unas cifras en un curso académico en castilla y león se vienen a hacer 5.000 sustituciones luego fíjense el tamaño importante en el número de segundo lugar tengo que decirles que hay un real decreto que limita o pone ya una condición en el tiempo que son 15 días que vienen a ser 10 12 días de índole laboral tercer lugar quiero decir que haya una orden en la propia consejería de educación que de alguna manera regulariza estos aspectos y que además hace excepciones de tal manera que hay muchas veces que esos 15 días no se cumplen que son muchos menos días los que se dan en hacer estas estas sustituciones si claro si me ponen ejemplos concretos pues evidentemente es posible que se me pueda decir de hecho alguna vez me dicen que en tal sitio en tal centro pues han tardado más días de los incluso de los 15 pero tengo que decir que estas son excepciones numéricamente poco importantes y que atendemos muchas necesidades en ese régimen de flexibilidad esto es complejo nosotros hacemos un esfuerzo para que los profesores estén inmediatamente o de forma más inmediata en los propios centros en sus sustituciones pero a veces no encuentro sustitutos y a veces algunos los profesores se les ha ido ofreciendo las plazas y no han querido ir al sitio donde era necesaria la sustitución luego créanme que primer lugar en castilla y león hacemos un gran esfuerzo para cubrir esas 5.000 plazas el coste es muy importante casi 40 millones de euros y por lo tanto a mí me parece que no es uno de los mayores problemas que tenemos aunque entiendo que se me puedan poner ejemplos donde pues somos poco o menos eficaces de lo que estoy diciendo señor mateos no cree usted que es hora de terminar con los privilegios de la escuela concertada a mí me llama la atención que me digan que la escuela concertada tiene privilegios yo creo que la escuela concertada no tiene en nuestra comunidad ningún ningún privilegio los conciertos se hacen a través de una norma y por lo tanto aquí no hay privilegios vamos no esa es una pregunta que me deja un poco sorprendido porque yo diría que hay un régimen de igualdad bastante importante si ustedes me dicen que es que la escuela concertada en la crisis no ha perdido pues yo tengo que decirles que no es cierto la escuela concertada ha perdido numerosas unidades en estos dos últimos años y por lo tanto se ha colocado en esa situación que ha sucedido en la escuela pública en la escuela pública en el sentido de que ambos componentes público y concertado están haciendo unos esfuerzos importantes unos sacrificios importantes por atender bien a los estudiantes y a los alumnos por lo tanto yo creo eso sí que lo niego a mí me parece sinceramente que no tiene privilegios ninguno se comportan exactamente con los acuerdos y con las leyes que establecen los conciertos en la comunidad no cree usted que se debería exigir a la red concertada que se matriculen a alumnos con necesidades educativas especiales o de compensación educativa y si para lograr ese equilibrio del que hablamos entre las dos redes no debería cambiarse la normativa de admisión y es que también yo tengo que decir que si se leen bien la normativa tengo que decir que hay una reserva de plazas hay un tanto por ciento casi un 10 por ciento de plazas que quedan reservadas para precisamente atender este tipo de alumnos desde luego nosotros no consentimos de que en un centro que tenga plazas libres no puedan ir estos alumnos cuando eso ha sido el deseo de las familias en tercer lugar tengo que decir que es que también hay muchas familias que prefieren los centros públicos a los centros concertados para atender a los estudiantes a los propios alumnos luego yo creo que también aquí hay una situación de equilibrio que es una de las características que tiene la comunidad la comunidad de castilla y león es una comunidad en el que el equilibrio público concertado se viene manteniendo a lo largo de estos últimos años estamos hablando entre un 70 de la pública y un 30 por ciento de la concertada y ese equilibrio mantenido en el tiempo es una de las razones por las cuales se tienen buenos resultados o se vienen teniendo muy buenos resultados y tengo que decir que es una de las razones también de la equidad que tiene el sistema educativo de castilla y león y que se reconoce pues prácticamente en todos los estudios que se realizan sobre educación por lo tanto yo creo que aquí pues existen unos comportamientos muy claros y yo creo que bastante buenos evidentemente se me puede poner ejemplos en el sentido de que las cuestiones funcionen de otra manera pero serán ejemplos muy puntuales la generalidad es que esto se realiza bastante bien en la comunidad porque se trató de forma desigual a la plataforma por la escuela pública de arroyo y a la fundación soe arenales cuando todos pagamos los mismos impuestos el tema de arenales es un tema que viene precedido de dos hechos muy importantes primer lugar el ayuntamiento concede un terreno para un colegio de naturaleza privado y al mismo tiempo le añade el que va a ser concertado y yo tengo que decir que el ayuntamiento pues se ha excedido no tiene ninguna capacidad de realizar conciertos y la consejería de educación nunca acordó hacer un centro en arroyo de naturaleza concertada por lo tanto esto es así en segundo lugar nosotros hemos apoyado la escuela pública y siempre que hay necesidades y tenemos financiación pues lo que desarrollamos son colegios de naturaleza pública y arroyo va a tener cinco colegios estamos ampliando dos y vamos a hacer el quinto colegio nuevo luego ahí viene una demostración muy objetiva de al apoyo a lo público en tercer lugar o en cuarto lugar nosotros también nos parece bien que haya nuevos conciertos y en ese sentido tengo que decir que para que haya conciertos se tienen que desarrollar dos cuestiones que son básicas primero lugar que haya un colegio físico constituido y que por lo tanto ya esté con la posibilidad de hacer un concierto y en tercer lugar en un cuarto lugar un quinto lugar que exista la necesidad en la zona esas dos circunstancias no se han dado en arroyo el colegio físico no existe solamente existe un proyecto que se pretendió que tuviera el concierto en el proyecto eso desde nuestro punto de vista no es correcto y segundo lugar la necesidad en la zona de arroyo pues en este momento se va a cumplir con las expectativas de la escuela pública si ahí quieren un colegio de naturaleza distinta de lo público pues lo primero que tienen que hacer es una inversión absolutamente privada y por lo tanto cuando se tenga el colegio si hubiera la necesidad en la zona de arroyo pues se podría concertar porque nosotros estamos de acuerdo con los conciertos pero evidentemente con unas normas que son claras que son explícitas y que en este no se han cumplido pese a la petición ciudadana la junta sigue sin conceder el concierto a la fundación arenales a que se debe porque no se concertó el pasado año el colegio arenales de arroyo de la encomienda porque ese colegión primero físicamente no existía y en segundo lugar nosotros lo que apostamos es por la escuela pública por eso hemos ampliado dos colegios y vamos a hacer uno nuevo y en tercer lugar porque primero tienen que tener un colegio después tienen que tener alumnos y en tercer lugar tienen que llegar a un acuerdo para hacer los conciertos esas tres situaciones no se han dado no hay colegio las necesidades por alumnos están por llegar y por lo tanto la dificultad de hacer un concierto en este momento pues son las que son y sobre conciertos educativos también le preguntan si es más económico para los ciudadanos abrir un colegio nuevo o concertar uno que ya esté proyectado es que esta contestación no 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 tiene no tengo contestación a un proyecto ni es caro ni es barato el proyecto hay que desarrollar y una vez que se desarrolla lo cual quiere decir que tiene que haber una inversión de naturaleza privada pues una vez que tiene la inversión desarrollada si es necesario un concierto desde luego la junta apoyaría un concierto pero si se dan estas circunstancias y características que estoy diciendo usted primero lugar inversión privada por lo tanto colegio físico que reúna las condiciones necesarias segundo lugar las necesidades en el número de alumnos en la zona y tercer lugar la solicitud de un concierto y que evidentemente tengamos economía es decir financiación presupuesto para desarrollar nuevos conciertos tampoco tengo también tengo que decirles que en este momento no tenemos financiación para desarrollar nuevos conciertos con los que tenemos pues yo creo que la comunidad puede perfectamente desarrollar todo el sistema de educación que tiene cambiamos de asunto y sobre bilingüismo le formulan varias cuestiones un ciudadano afirma que ya que conlleva mucho dinero si no sería más prudente hacer una evaluación objetiva antes de seguir aumentando cuántos alumnos cursan sus estudios en centros bilingües de la comunidad y en cuánto tiempo se tiene previsto conseguir que todos los centros de secundaria tengan sección bilingüe plena sobre el primero le doy la razón que me hace la pregunta estoy de acuerdo con él tenemos que hacer una evaluación el bilingüismo en nuestra comunidad lleva relativamente poco tiempo eso prácticamente en el año 2002 es decir casi cuando empezaron las primeras transferencias en estos 12 años hemos hecho yo creo que un recorrido importante hemos cumplido pues una un compromiso que se hizo las anteriores elecciones de alcanzar esa cifra mágica de los 500 aproximadamente tenemos 535 secciones bilingües en casi más de 500 colegios estamos atendiendo ya a 77 mil alumnos pero evidentemente estoy de acuerdo de que tenemos que hacer una reflexión y sobre todo tenemos que hacer una evaluación soy consciente de que en este momento pues tenemos como dos planes de bilingüismo uno que llamaba el british council que evidentemente es muy selectivo pero que ya está desarrollado prácticamente en toda la comunidad y tanto en primaria como en secundaria objetivo que alcanzamos en este curso que va a empezar y el bilingüismo como característica de la propia comunidad y ahora toca hacer una evaluación que lo voy a hacer porque me parece y ligándolo con los principios que usted me preguntaba ver al 11 yo creo que hay una oportunidad de hacer un planteamiento de un plan de la enseñanza de las lenguas extranjeras en nuestra comunidad donde prime fundamentalmente la calidad concretando vamos a hacer una evaluación en lo que queda de curso y al principio del curso que viene es decir para tenerla prácticamente en el año 15 a continuación haremos un planteamiento para desarrollar un nuevo plan de bilingüismo de la comunidad donde prime fundamentalmente la calidad del propio sistema y junto a esto yo tengo que decir que para aprender idiomas hay que hacer un esfuerzo las familias es decir todo no se puede aprender en la escuela es necesario que se vaya acompañando de otros esfuerzos que la familia pues evidentemente intervenga en el sentido de que tiene que aprovechar para mandar a sus hijos en los periodos de vacaciones por ejemplo a campamentos tenemos que aprovechar para hacer intercambios con otros alumnos de otras nacionalidades que hablen otros idiomas en definitiva yo creo que hay que plantear un conjunto de actividades que junto con el estudio del idioma permitan al final de una etapa pues poder ser o estar capacitado para ser bilingüe ese es un gran objetivo que tiene que tener la comunidad y que debería tener y en ello estamos intentándolo la propia sociedad de castilla y león consejero que cree que nos falta para acercarnos a modelos más exitosos de enseñanza como por ejemplo puede ser el finlandés bueno yo tengo que decir que a mí me parece que los finlandeses y los castellanos y leoneses pues somos bastante diferentes por lo tanto esas diferencias estoy seguro que influyen en el su modelo educativo pero yo tengo que decir también algunas cosas nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar los profesores yo creo que los profesores de castilla y león son buenos o muy buenos pero evidentemente nuestro esfuerzo es que tienen que ser excelentes una de las características que dicen del sistema educativo de Finlandia es que los profesores son excelentes en principio porque hacen una selección muy importante de este tipo de profesionales nosotros debíamos de ir en el camino de la excelencia a hacer mejores profesionales para eso yo creo que tenemos que hacerles llegar a la facultad pues en mejores condiciones en segundo lugar les les debe de exigir más de hacer mejores profesionales es un periodo de formación tercer lugar tenemos que seguir insistiendo en que esa formación a lo largo de la vida que tienen que hacer los profesores pues tenemos que hacer lo más y lo podemos que hacer el mejor segundo lugar yo tengo que decir que también hay que convencer a las familias de que el esfuerzo por la educación es importante y que ese esfuerzo por la educación que tienen que hacer las familias pues también hay que convencer a los alumnos de que es necesario hacer a ser alumnos esforzados es decir que tienen que trabajar más que tienen que estudiar más que tienen que tener esa idea de ser mejores yo creo que Castilla y León tiene posibilidades de que nuestros alumnos sean excelentes y en ese sentido pues nos pareceremos a los finlandeses y ese pues es un adjetivo a desarrollar seguiremos siendo una de las comunidades en las que los universitarios pagan las tasas más altas bueno claro esto depende de lo que hagan las demás comunidades autónomas nosotros ahora somos de las que más altas tasas tenemos por varias razones en primer lugar atendimos a un acuerdo con el ministerio de que la financiación de las universidades a través de del sistema privado es decir de las tasas de los alumnos pues debía de alcanzar un 25% tengo que decir que la comunidad en ese momento eligió un incremento de las tasas aproximadamente entre el 22 y el 23 por ciento nosotros cumplimos con esa necesidad que se nos indicaba desde el propio ministerio en segundo lugar fuimos conscientes de que la crisis iba a retirar unas cantidades importantes al sistema educativo y por lo tanto al sistema universitario y entonces trabajamos para hacer una propuesta de una financiación a través de el apoyo privado con las tasas de los estudiantes y así concebimos una formulación en el que aproximadamente el 92 por ciento es financiación pública viene de los presupuestos y el 7 o el 8 por ciento viene de la aportación que hacen las familias de esta manera yo creo que hemos conseguido que el sistema educativo de castilla y león universitario sea un sistema que en este momento está en un buen equilibrio nuestras universidades no tienen déficit lo liquidan siempre con un pequeño superávit y no existen grandes dificultades económicas como está sucediendo en otras comunidades tengo que decir que prácticamente hemos hecho una congelación los dos últimos cursos el incremento es el mínimo establecido por las propias leyes que viene a ser de un 1 por ciento por lo tanto yo diría que lo hemos congelado nosotros no vamos a disminuir las tasas universitarias segundo lugar vamos a intentar incrementar las becas que yo creo que es una forma muy importante de compensar y resolver las dificultades de las dificultades de aquellas familias que no tienen economía para sustentar ese crecimiento de las tasas y en tercer lugar vamos a estabilizar o hemos estabilizado ya en la economía de la financiación del sistema universitario por lo tanto yo no voy a anunciar una una bajada de tasas hoy estoy anunciando una congelación y una mejor financiación del sistema universitario de nuestra comunidad cuando los colegios e institutos van a tener personal de mantenimiento de informática y una conexión decente a la red de la junta de castilla y león los centros están un poco en función de su tamaño en principio las direcciones provinciales tienen técnicos que atienden a los distintos coles de todas las vicisitudes que se producen con relación pues a los materiales y en este caso a las informáticas por supuesto que dado el tamaño de la propia comunidad pues estoy seguro que también me podrían poner ejemplos particulares donde existen fallos pero en términos generales yo creo que se están haciendo las cosas relativamente de forma correcta la comunidad tiene dificultades en su tamaño para establecer las redes pero aquí también hay que verlo en un en un sistema que está haciendo muchos esfuerzos comparese lo que hay en el año 14 con lo que había pues hace 10 12 años donde prácticamente estábamos en mantillas luego yo creo que lo estamos sosteniendo yo diría que los próximos años pues vamos a hacer esfuerzos para desde luego mejorarlo otro ciudadano le comenta que algunos edificios de centros públicos están muy deteriorados y precisan de una modernización tecnológica se comprometería la consejería a planificar un plan de modernización de centros y de convenios con ayuntamientos en primer lugar tengo que decir que soy consciente soy consciente de la situación física en la que se encuentran los colegios de nuestra comunidad y le voy a decir por qué una de las primeras medidas que tomamos cuando fuimos ya también conscientes de la crisis que se avicinaban es que el primer esfuerzo que hizo la consejería fue retirar el dinero que estábamos dedicando a inversiones ya nuevos colegios para dedicarlo fundamentalmente sí al mantener el profesorado y eso supone que esta comunidad venía invirtiendo pues aproximadamente 100 millones de euros y en el momento actual pues estamos invirtiendo entre 25 y 30 millones de euros luego ahí hay un déficit muy importante eso ha supuesto primero que hayamos frenado de forma importante los nuevos coles y en segundo lugar que estamos manteniendo a duras penas el mantenimiento y de las estructuras de los colegios que en este momento tenemos hay un envejecimiento importante que está repercutiendo en la situación de los propios colegios yo creo que aquí hay un reconocimiento de una situación que yo diría que es importante no la quiero titular de grave porque quizás no sea grave en este sentido pero sí es importante y tengo lo tengo en cuenta segundo lugar si tenemos planes evidentemente yo tengo que decir que nosotros hacemos un planteamiento que los llamamos obras de rehabilitación mejora y sustitución lo hacemos todos los años lo hacemos en verano en segundo lugar en estos últimos fechas estamos aprobando acuerdos con las diputaciones todas las diputaciones de la comunidad tienen un acuerdo con nosotros para atender estos colegios donde por un lado la junta pone una cantidad la misma cantidad la pone la diputación y además los ayuntamientos ponen el 20% de la financiación de las obras que se van a realizar luego hay un planteamiento de una financiación de mejora de los centros educativos que lo hacemos la junta las diputaciones y los ayuntamientos yo creo que esa es un buen ejemplo de el cómo articulamos la colaboración la cooperación entre junta diputación y ayuntamiento y luego tengo que decir que atendemos dos obras urgentes disponemos de unas cantidades incluso en algún momento tenemos que hacer un incremento del presupuesto que tenemos porque las situaciones urgentes tratamos de atenderlas luego primer lugar soy consciente del envejecimiento que tienen los centros segundo lugar que es necesario pues actualizar y hacer un plan de choque pero para eso se necesita que haya en el presupuesto mayores cantidades y en tercer lugar atendemos a través de los convenios diputación y ayuntamiento pues unas pequeñas remodelaciones que hacemos todos los veranos este año dentro de un mes mes y medio pues tendremos cientos de obras de pequeñas obras en los propios coles pero soy consciente de que aquí hay una dificultad importante que habrá que mejorar y para terminar ya un ciudadano de la zona sur de valladolid capital dice que en esta zona se necesita un instituto de la eso que para cuando puede ser posible vamos a ver mire yo tengo que decir que ahora mismo que hemos sacado la oferta de plazas en nuestra comunidad tengo que decir que hemos sacado ciento cuarenta y cinco mil plazas y ahora mismo hay unas necesidades de 65 mil alumnos es decir la oferta de castilla y león es mucho mayor que la demanda puede que de forma puntual pues existan zonas donde haya una mayor demanda que la oferta pero vuelve a ser muy puntual en algunos sitios muy concretos que a lo mejor es la zona en la que me dice este ciudadano que necesita un nuevo instituto nosotros si tenemos claro que las inversiones en este momento las tenemos que hacer en los coles de primaria ahí es donde una cierta lógica es necesario que cuando hay una demanda hagamos un colegio porque estoy convencido de que la aproximación entre la familia el hábito donde vive la familia y el donde se desarrolla donde está el colegio físicamente es muy importante yo creo que en los institutos es importante tener plazas y luego tener una cierta movilidad esta movilidad se consigue a través de los autobuses de las distintas líneas y los alumnos perfectamente pueden ir trasladarse de una zona a otro de una ciudad o de un pueblo a otro en el caso del rural a través de las numerosas líneas que tenemos y por lo tanto desde nuestro punto de vista ahora mismo no existe una necesidad urgente para hacer nuevos institutos y por eso desde luego en las primeras fases de la recuperación económica que tendrá la comunidad yo creo que debo de atender primero lo que son los colegios de primaria y los institutos en el caso de que evidentemente no quedarán en un margen de geográfico no quedarán plazas vacantes y en este caso tengo que decir que casi todos los institutos de nuestra comunidad y de valladuriz en particular pues tienen plazas vacantes gracias consejero por dedicar estos minutos a contestar a los ciudadanos de castilla y león no sé si quiere trasladar algún otro asunto de interés que considere oportuno bueno yo quiero dar las gracias a los ciudadanos de castilla y león por su apoyo a la educación de nuestra comunidad yo creo que los ciudadanos de nuestra comunidad siempre tienen o están teniendo mucho interés por la educación de sus hijos y yo creo y aprovecho esta ocasión para decirles que una parte del éxito en los resultados que tiene la comunidad obedece a eso obedece al esfuerzo que esta sociedad hace para que nuestros hijos pues tengan una mejor educación para que alcancen mayores conocimientos para que puedan desarrollar unos mejores carreras y para que al final pues a través de su esfuerzo se puedan ganar la vida y puedan ser mejores ciudadanos yo creo que esa es la la sociedad de castilla y león la administración menos la consejería de educación donde yo llevo tiempo tengo que decirles con toda sinceridad que intentamos hacer lo mejor posible evidentemente tenemos errores y yo pido perdón por los errores que nosotros tenemos en el ejercicio de administrativo de la propia educación pero evidentemente toda mi ilusión es el poderlo hacer mejor atenderles desde luego pedirles disculpas cuando fallo y evidentemente ayudar a que nuestra comunidad sea muchísimo mejor muchas gracias consejero nosotros nos vemos en una próxima edición de pregunta al gobierno ¡Gracias! Gracias a todos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.